Bien amigos de la pantalla de GigaCom, nos saludamos, nos encontramos en el Club Policial para Vivir. El comienzo del torneo clausura de la Liga de la Amistad, esta vez va a jugar el último campeón. Despensan ahí contra la colonia francesa y lo vas a disfrutar a través de la pantalla del canal que más sabe de deportes de la ciudad de San Javier. Vamos a jugar ahora, a disfrutar el partido entre la francesa y Despensan ahí. Ahí vamos. Bien amigos, nos encontramos aquí. Luego de la presentación va a arrancar el partido entre la francesa y Despensan ahí. En esta ya tarde nublada, no tanto frío en la ciudad de San Javier. Va a mover desde la mitad del campo, Despensan ahí, con el balón Ceballos y Escobar. Todo dispuesto, las últimas indicaciones del juez. Va a arrancar el partido. Arrancó, ya está jugando la primera fecha del torneo, clausura el último campeón. Despensan ahí, la va atendiendo Escobar. En la mitad del campo le salía a marcar Tinkler. La pelota le va quedando ahí, en el medio. Ahora va jugando con Fernández. Hacia delante lo va buscando a González. González que mete un taco. Ceballos que va cortando esa pelota. Se viene por la línea lateral, la juega hacia el medio para Escobar. En la mitad del campo se viene, despensan ahí. Busca el primero en el arranque del partido, Escobar, al arco. ¡Gol! ¡Gol! De despensan ahí, en 44 segundos del arranque del partido. Vos en el primero, Escobar, le dije, busca el gol en el arranque del partido, Escobar. Fue hacia el medio y en las puertas del área remató al arco. Inalcanzable el arquero, no pudo llegar. Rivero está ganando, despensan ahí. Despensan ahí, uno. La francesa, cero. Escobar, el autor del gol. Lo madrugó, despensan ahí en la primera jugada, en el primer ataque que tuvo. Ahora estamos en un minuto, 16 segundos. Y ya está ganando 1 a 0, va jugando hacia adelante. Ocampo, la tiene en el fondo ahora. Valdés, deja un cortito ahí. La pelota para Goniad, mete el freno. Juega al medio, corta Ocampo nuevamente. Protege el balón, la tira hacia adelante para Tinkler. Que va descargando rápidamente para que vaya avanzando el número 9. Piguín, se viene Piguín con la pelota. Atención, en el borde del área. Piguín al arco. ¡Golazo! ¡Gol! 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 Ahora, de la francesa, que empata el partido. Ahora, después del minuto del primer gol de despensan ahí, Jorge Piguín, en una jugada espectacular, se fue, desbordó y remató al arco. Convirtió el primer gol para la francesa, que empata el partido. Ahora las cosas están. La francesa 1, despensan ahí 1. Jorge Piguín, el autor del gol. Va jugando Seyart de manos. Piguín le va rebotando un poco la pelota larga. No se fue de cabeza, le va dejando ahí. Seyart la hace rebotar en Escobar. El balón es nuevamente para la francesa. 2 minutos 43 segundos. 1 a 1, ya está el partido. Juega de manos nuevamente. Pierde la pelota, la va teniendo Goñat, que la mataba con el pecho, la va tirando hacia adelante. La viene a buscar Ocampo, de cabeza. Salía desde el fondo, Sanabria. Le cometen falta al número 6. Del equipo rojinegro. Seyart con el tiro libre. Va jugando para Ocampo. Atención que lo viene a marcar Escobar. Pierde la vertical. Ahí lo tumban. Le cometen falta. Y va a ser tiro libre. Para la francesa nuevamente. 3 minutos. De esta primera parte, 1 a 1, está el partido. Le va a pegar Fernández. Se viene el centro de Fernández. La va buscando González. La pelota está ahí. Verducci de cabeza. Responde desde el fondo. Va corriendo a esa pelota González. Héctor, que también la buscaba. Rivero, hacia adelante va jugando. Walter, que no la puede dominar. Y el balón se pierde por línea lateral. Va a ser de manos para la despensa ahí. Juega de manos ahí. La buscaba Ceballos. Héctor Ceballos. El balón. Iba hacia adelante, pero estaba en posición adelantada. El jugador de despensa ahí. Va a reponer desde el fondo. La francesa. Que acaba de empatar el partido. 4 minutos. De la primera parte. Va saliendo. Desde el fondo. Zanabria, el pelotazo. Buscándolo a Walter González. Rivero, que se viene anticipando otra vez. Decide jugar con Walter de cabeza. La va direccionando. Lo buscaban a Tinkler. Lescano, que cortaba el juego ahí. En el fondo. La pelota. Se pierde por línea final. Va a ser tiro de esquina para la francesa. Que busca dar revuelta al partido. Acomodando el balón. Bujós. Ya dio la orden del juez. Se va a venir el centro. Atención. Levanta la mano Piguin. El autor del gol. El centro va para Piguin. Que va pasado. El pique. Le va quedando. Le pega Piguin. Como viene. Rebota en Goñat. Ahora Riquelme. La deja ahí. Quería jugar con su compañero. Fue largo. El pase. La pelota se va perdiendo por el costado. Es reposición de manos. Para la francesa. Lo va a hacer Bruno Sechart. Sechart. Se le muestra Piguin. También Fernández. Perdón. Va jugando de manos hacia adelante. Perdida la pelota. Goñat que va sacando. Le va quedando al número 5. Ocampo. Ahora Escobar que pelea. Ahí en el fondo. La va teniendo Valdés. Hacia adelante va jugando. Con el número 8 González. Valdés. Lo marcaba Walter. Pelotazo hacia adelante. Cruzaba la mitad de la cancha esa pelota. Se pierde por el costado. Derecho. Lateral defensivo. Para la francesa. Hacia adelante va jugando. Valdés que responde. Le va quedando al número 8 González. Que protegía la pelota. Lo marcaban dos. Nuevamente se va el balón. Seis minutos. De la primera parte. 1 a 1. El encuentro. Va a jugar Valdés. Hacia adelante. González. Nuevamente el balón se va. Y ahora es para la francesa. Lateral. Lo va a hacer efectivo Rivero. La pide ahí Sixto González. La pelota es para él. Va dominando Sixto. En una chilena. Va jugando para su compañero. La tiene Piguin. Se viene en el ataque por la izquierda. Atención. La devolución. La pared muy bien de Tinkler. Va Piguin. Cuando en línea. Dice que estaba adelantado. Posición prohibida para él. Buena. Bien le hicieron ahí. Piguin. Tinkler. Piguin nuevamente. Pero en la devolución de Tinkler. Estaba adelantado el número 9. Sale ahora. Le va quedando Escobar. En la mitad de la cancha. Juega un poquito más atrás. Para que vaya dominando. Fabián Goñat. Hacia adelante. Buscando a Ceballos. Gana a sellar. Pero con falta. Dice el juez. Sellar. Le dice que le ponía el pecho. El juez dice. Usted le puso la mano. A todo esto es tiro libre. Para Despensan ahí. A ver quién lo va a realizar. Escobar. Acomodando el balón. Dos hombres en la barrera. Ahora se fue. Fernández. Solo quedó Bruno. Rivero dando indicaciones desde el arco. Se viene Escobar. Juega cortito con Riquelme. Ya está en el área. Riquelme la devolución. Igualmente para Escobar. Se fue un poquito larga. Viene Ceballos al arco. Remató abajo. Igual fue despacio el disparo. Atención que Tinkler. Le dio un pase. Lo habilitó a Riquelme. Está en el borde del área. El centro. Va rechazando. Y le va sacando Cariaga. Nuevamente le va quedando a Héctor Fernández. Ahora sale la francesa. Hacia adelante lo van buscando a Tinkler. La deja ahí cortito de cabeza para Piguín. Hacia adelante ahora jugando con Sisto González. La devolución hacia atrás para Tinkler. Offside. Dice en línea. Va a pasar el peligro para Despensan ahí. Cuando la francesa se venía en el ataque. Cuando se ponen a jugar y a tocar Piguín y Tinkler. Les hace un gran problema ahí en el fondo de Despensan ahí. Va saliendo Orellano. Cortito con Burela. Va subiendo Burela buscando receptor jugándose adelante con González. El balón se pierde por línea lateral. Va a ser de la francesa la pelota. Juega Rivero en el medio. La va dominando ahora Ocampo. Frena Ocampo. Detiene el juego. Juega ahora con González. Pase corto para Tinkler. La media vuelta ya lo miró a Piguín. El pase es para él. Va Piguín. Atención. El arquero que va saliendo. Piguín que la domina. Le pega. No la pudo conectar como él hubiera querido. Pero igualmente remató el arco. Fue despacito el tiro. Y sin problemas. Orellano la dominó. Que ya está saliendo. La juega hacia adelante Walter González. Frena ahora Walter. La abre toda la pelota para la derecha para que vaya subiendo. Héctor Fernández se le engancha ahora el freno. La marca de Goniad. De aquí para allá se viene Fernández. Se viene el centro. Y ahí Tinkler que la buscaba. Casi gana esa pelota. Le faltó un poquito de velocidad para llegar a ese balón. Sale Orellano Escobar. La va a perder con Ocampo Escobar que va en búsqueda de esa pelota. La tiene Walter ahí cerca del área. La deja para Tinkler por la derecha. Está habilitadísimo. El arquero. Ahora le va quedando a Burela. Se perdió el segundo gol. Tinkler cuando enfrentó al arquero lo quiso hacer de caño. Y el arquero no abrió las piernas. Se salva. Despensan ahí. La francesa que sigue buscando Escobar ahora. Recuperando la pelota. Tirado muy atrás ahora el número 9. El autor del gol. De Despensan ahí. Aguanta Ceballos el pelotazo para que vaya subiendo. González ahora. Que no va a llegar esa pelota. Y el balón se pierde por el costado. Es de manos para la francesa. Juega Rivero. Lo buscaban. Ahí al número 10. Perdón. Sisto González. El juez que cobra. Infracción. Va a ser tiro libre. Para. Despensan ahí. 11 minutos. De la primera parte. 1 a 1. Está el encuentro. Lo madrugó. Despensan ahí. Luego empató. Pigui en el centro. La buscaba Escobar. Riquelme que la veía pasar. La va buscando Ceballos. Ahora lo tumban. Falta. Y tiro libre. Para. Despensan ahí. Cerquita del área. Ceballos que ya agarró el balón. Y lo está acomodando. A ver si le va a pegar él. El número 5. De despensan ahí. Héctor Ceballos. Escobar también ahora. Riquelme. El número 10. Mientras tanto. Jorge Rivero acomodando la barrera. Tres hombres en el vallado. Ocampo. Pigui. Sellart. Sisto González. Se viene. Dio la orden del juez. Riquelme que pasa. Escobar por arriba. Esa pelota se fue. Cerquita del caño superior. Cerca. El tiro libre. Viene Escobar. Riquelme parecía que le pegaba. Pasó. Y Escobar parecía que iba a reventar el arco. Pero despacito fue el tiro. Peligroso. Va a salir ahora. Saque de meta para la francesa. Juega cortito con Bruno Ceballos. Que va a presionar por la línea. Lo buscaba Riquelme. La pelota ahí. Le va quedando a Valdés. Ahora Riquelme le atina el número 10. Hacia el medio. Va jugando para Escobar. Escobar al arco. Por arriba se fue esa pelota. Desviado el disparo. Saque de meta nuevamente para la francesa. Va a salir desde el fondo. Sanabria. Parte el pelotazo. La va buscando Héctor Fernández. Riquelme que va a llegar antes. Gana de cabeza ahí. Tinkler que viene a dar una mano. Se viene Fernández hacia adelante. La deja ahí. Riquelme. Cobra falta el juez. Pide la ventaja cuando se iba Riquelme. Solito para el gol. Pero el juez cobró antes. Tiro libre para Despensan ahí. 13 minutos. 40 segundos. De la primera parte 1 a 1. Está el encuentro. Nuevamente. Nuevamente. La pelota parada. Es para Despensan ahí. Riquelme y el balón ahora. Atención con esta. 14 minutos. Clavados del primer tiempo. Se viene Riquelme. Rebate. Dan la barrera. Pedía mano. Le va quedando Ceballos. Ceballos lo va habilitando a Riquelme. Que estaba habilitado. El balón. Dio el nombre de la francesa. Y se fue al córner. Tiro de esquina. Desde la izquierda para Despensan ahí. que busca ponerse arriba nuevamente en el marcador. Se va a venir el centro de Valdés. Atención. Se va cerrando. El arquero. Le va quedando ahí. La va rechazando. La sacaba Sanabria. Se va a perder esa pelota por la línea lateral. Y llegó. No. No se fue. El balón se fue cerrando. Dio un atravesaño también de ahí. Metió la mano el arquero. Se salva. La francesa remata. Escobar. Pasó todo el área. Nadie metió la cabeza ahí. Esa pelota ahora. Se fue. Se perdió. Y va a ser saque de meta. Para la francesa. Para la francesa. Que se acaba de salvar. En el córner. Cerradísimo. El centro. Lo complicó bastante a Rivero. Sanabria. Y el balón. Tinkler. Que la va bajando. La mata muy bien en la mitad del campo. La media vuelta. Buscándolo a Walter. Va corriendo ahora. Y va a llegar Sixto González. Llega esa pelota. Por la izquierda. Se viene Sixto. En el medio está Tinkler. Que levanta la mano. Sixto hacia el medio. Jugando con el campo. La devolución nuevamente. Lo buscaban a Walter González. Que va corriendo esa pelota. Que se pierde por línea final. Va a ser saque de meta. Para la despensa. Ahí. Acomodando el balón. Orellano le va a pegar. Vurela esa pelota. Mientras caen algunas gotitas. Aquí. En el campo de juego. González de cabeza. El balón es de la francesa. Lateral. A la altura de la mitad del campo. Juega Walter. Mal sacado. Ahora está en poder. De despensan ahí esa pelota. A ver quién lo va a realizar. González. Se le muestra Escobar. La pelota es para él. Domina Escobar. Hacia atrás. Se va apoyando nuevamente con González. González hacia el medio. Va a perder la pelota. Y la ha perdido. La tiene un campo en la mitad de la cancha. Sixto González ahora. Por la línea con Walter. Tinkler lo tiene cerquita. Tinkler y la pared. La devolución para González. Que no la pudo dominar. Cuando el pase quizás fue un poquito largo. La devolución de Tinkler. Va saliendo Barducci. La deja cortita ahí González. Pase corto para Riquelme. La marca de Ocampo. La deja con Escobar. Se viene el número nueve. Escobar González otra vez. Sigue avanzando. Despensan ahí. Abre la pelota por la izquierda para que se venga Ceballos. Se viene Ramón. El freno de Ceballos. Lo marcan. Tres quiere pasar entre dos. Le gana muy bien la cuerda. Barreto. Y ahora va saliendo con Héctor Fernández. Frena la pelota. Lo marca Valdés. Juega atrás. Se apoya con Bruno. Seillard. Hacia adelante. Va saltando Piguin. La rechaza muy bien Goñat. La tiene Escobar. Valdés. Escobar que le va pasando al lado. La tiene Riquelme con el pecho. Ya la mataba. Es iba el ataque. Cuando le cometen falta. Tiro libre para la despensan ahí. En 17 minutos 51, 52 segundos. De este primer tiempo 1 a 1. Está el encuentro Riquelme. El 10 y el capitán de Despensan ahí. Se viene el centro. Murelac la busca. El cabezazo de Escobar. Se fue cerquita. Ese cabezazo ahí de Escobar. En el caño izquierdo del arquero. Va a ser saque de meta para la francesa. Salen desde el fondo. Intenta salir jugando. La francesa Seillard. Hacia el medio. Con Sanabria. Atención que le iba a presionar Ceballos. Sale Jorge Rivero. El 1. Del equipo roginero. Sale Rivero con un pelotazo largo. Lo buscan a Tinkler. Burelac iba en búsqueda de esa pelota. Nadie de ellos la dominó. Le quedó Mancita ahí en el fondo a Escobar. La baja con el pecho. La deja cortita para Riquelme Ceballos. Que va cortando ahí. No se animó a dar el pase. Filtrado Riquelme. Bruno Seillard. Riquelme que fue al piso fuerte. Comete falta. Amonestado. El número 10. Del último campeón. Doronido a todo esto. Bruno. Tendido en el campo de juego ahí. Va a ser salida y tiro libre desde el fondo para la francesa. Acómoda el balón. Sanabria le va a pegar desde el fondo. 1 a 1. Está el encuentro. 20 minutos. Delte. Primer tiempo va saliendo el pelotazo de Sanabria. La va dominando Héctor Fernández. Busca receptor. Juega hacia atrás nuevamente. Se apoya con Sanabria. Bruno ya está en la cancha. Piguin que le venía a buscar esa pelota. La rebota y la deja cortita con el campo nuevamente. Piguin. Lo marcan. 2, 3. Lo marcan. Le cometen falta. Y va a ser tiro libre para la francesa. Viene en la mitad del campo. El tiro libre. Héctor Fernández. Atención que va cortando Ocampo. Decidió no jugar con él. A ver qué va a hacer Fernández. El centro. La va buscando. Ahí le va quedando. Ah, Walter. En la media vuelta está en el borde del área. Quiere rematar. Se busca hacerse el espacio. Sixto González al arco. Igualmente estaba adelantado. No valía nada. Remataba la pelota. Se fue cerquita del palo izquierdo del arquero. Pero estaba todo invalidado. Posición prohibida para el número 11 de la francesa. Va a ser saque de meta para Despensan ahí. Ahí está. Ahí está. Vení. 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 Dos González ahí peleando por la pelota. La tiene Tinkler. Ahora Bullos y el freno va pasando Walter. El balón le va a quedar a Ocampo. Atención, la deja pasar. Sisto que la busca. Lo marca Ceballos. La tiene Piguin. La devolución cortita para Sisto. La abre a la derecha para que vaya subiendo Héctor Fernández. Está en el área de Héctor. La pisa con la suela. La deja cortita para Piguin. La filtra para Walter que está habilitadísimo adentro. ¡Y está! La pelota pasó por el caño. Derecho cerquita del arquero. Tinkler que no pudo llegar a esa pelota. Todos pensaban que estaban adelantados. El número 11 de la francesa se desmarcó muy bien ahí en el área. Enfrentó al arquero. La cruzó. No pudo ser gol. Se salva. Despensan ahí en 22 minutos del primer tiempo. Sisto que va saltando esa pelota. La deja hacer delante para Tinkler que le da una habilitación para Walter González de cabeza. La tiene Walter. De aquí para allá Walter. Deja un hombre en el camino. Cuso un golpe. A ver qué sucedió. El balón a todo esto se perdió por la línea lateral. Veremos para quién será el saque de manos. Tiro libre cobró el juez para la francesa que recién tuvo el gol. Ahí Walter González. Ahora va a realizar el tiro libre. Dos hombres en la barrera. 23 minutos. Atención con Ocampo muy solito en la media luna. Se viene el centro de González. Más que centro fue al arco Ceballos que iba rechazando desde el fondo. La va bajando Valdés. La tiene en el fondo Valdés. Juega Ángel González. Lo marcaba Rivero. Destaco. La dejaba Ceballos. Valdés otra vez. Lo van buscando González. La marca de Sixto. Cayendo serio el pase. La habilitación muy bien para Escobar. Que le va ganando a dos rivales ahí. No la pudo contener. Y el balón se le fue larga. Y ahí lo cerraron. Y ahora domina Jorge Rivero. Va saliendo Rivero. La busca Walter González Barducci. Que le quedaba ahí. Atención el juez. Que no hable más. Dice el árbitro. Va a salir Barreto. Atención. Parte el pelotazo. Walter González que no la puede retener. Y le rebota el balón. En su cuerpo. Y se pierde por el costadito. Lateral para la despensa. Ahí. 1-1 el encuentro. 24 minutos. 50 segundos. La viene a buscar Sixto González. La marca de Escobar Ocampo. Que va rechazando desde el fondo. Burel. Atención que protegía esa pelota. Ahora le va quedando Héctor Fernández. Se viene la francesa en el ataque. La filta adelante para Piguin. Goñar que cortaba el juego de cabeza. Ahora va sacando Ocampo. La deja cortita ahí. Para el número 6. Sanabria. Sanabria es adelante. Lo busca Piguin. La devoluciona un toque para Tinker. Va pasando Héctor Fernández por la derecha. La pelota es para él. A ver qué va a hacer Fernández. Amaga de aquí para allá. Lo van a comer. Ahora protege ese balón. Lo marcan dos. La mete Fernández. Ahí estaba. Llegó a Piguin. Le pega al arco mordido. No pudo conectar. Intentaba pegarle al arco porque no le pudo pegar. Le queda por la izquierda ese balón. Asisto. La mete para Walter. La buscaba. Rechaza ahora. Desde el fondo. Alfonso Cariaga. Se viene Cariaga. Se va contra su línea final. El balón dio en el hombre de la francesa. Y va a hacer salida para Despensan ahí. 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 Sale Burela. González que la busca. La domina en la mitad de la cancha. Va buscando el receptor. Se tiene que apoyar atrás con Barducci. Atención que Walter González iba a presionar. Sale Alfonso Cariaga. Cariaga y la pelota rebota en Walter. Rebota en él. El balón no se fue. La siguen peleando ahí. Cariaga la deja cortita. La pierde esa pelota. Retro trae el juez. Cobre infracción contra Cariaga. Y va a hacer tiro libre para Despensan ahí. Sale Burela. Hacia adelante con González. La marca de Rivero. Sigue González. Sale de la marca de dos hombres. Se viene González en el ataque. La juega. La filtra para Ceballos. Corta ahí en el fondo. Y va sacando muy bien Barreto. La rechaza. La manda. La línea lateral. La manda al saque de manos. Para Despensan ahí que se viene. En 27 minutos. De este primer tiempo. González que está buscando el receptor. Escobar. Está muy alejado. La juega con Valdés. La rebota nuevamente para González. El centro para Escobar. Está en el borde del área. La pelota la va perdiendo. La recupera nuevamente la francesa. Se viene Pinguín. La media vuelta allá enfrente al arco. Está en la mitad de la cancha. La deja ahí. Lo buscaba Tinkler. Ceballos. Que le gana ese balón. Se viene Héctor. Avanza. El número 5. De Despensan ahí. El enganche. Lo dejó en el camino a Tinkler. Se apoya con González. Sixto. Que cortaba esa pelota. Se presta en el balón. Escobar. Que la mandaba a cualquier parte. Le quedó a Héctor Fernández. Que va por la mitad de la cancha. Riquelme que viene a dar una mano. Va avanzando Fernández. La deja cortita ahí con Tinkler. Tinkler y el freno. Filtraba esa pelota. Lo buscaba Walter. Rechazó desde el fondo. Ceballos. Atención que Bruno Sellar. La rechaza de cabeza hacia el fondo. Lo va buscando Ceballos ahora. Ramón. Que la busca. Va a llegar esa pelota. A ver si llega. No, no, no. No llega. Pero los balones de Despensan ahí. En 28 minutos. Del primer tiempo. Se termina el primer tiempo. 1-1. Están las cosas. Se viene Ceballos. Gana la cuerda. Se venía en busca de la línea final. Pedía la falta. Pedía. Decía que lo agarraban de la camiseta. El juez que no cobra. A todo esto va a ser saque de meta para la francesa. Sale. Desde atrás. Le va quedando el balón a Piguin. Lo marcan dos. La media vuelta. Muy bien va saliendo. Mete una rabona. Excelente ahí. El número 9. Cortita. Con Héctor Fernández. Ahora Ocampo. Otra vez. Con Piguin. La tiene Jorge. El centro. Walter que la baja de cabeza. Ahí está Tinkler. Cayéndose. Quería rematar. Ahí está el gol de la francesa. Gol. 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 De la francesa. Sixto González. Cuando no pudo rematar Tinkler. Que cayéndose. Y tiró las piernas. Le quedó el balón a Sixto González. Ahí por la izquierda. Un poquito. El último hombre. Por la izquierda de la francesa. Remató. Y ahora da vuelta el partido. Dos a uno. Está el encuentro. Cuando se moría el primer tiempo. Pasa a ganar. La francesa. La francesa dos. Despensan ahí uno. Sixto González. El autor del gol. Estamos en tiempo cumplido. Se termina el primer tiempo. Dos a uno. A favor. De la francesa. Bruno Sellart. Que se muestra por el costadito. Sanabre decide jugar hacia adelante con Héctor Fernández. Corta a Ceballos en el fondo. Le va quedando nuevamente. Gana Ceballos por dos veces. Se viene Ceballos. Lo juega para Ramón. Habilitado. Y está en el área. Lo empata. Lo empata. Lo empata. Se viene Ceballos. Lo tumban. Penal. Penal. Para Despensan ahí. Y expulsado Bruno Sellart. Cuando le cometió la falta. A Ramón. Ceballos. Treinta minutos. Ya estábamos en tiempo cumplido. Se va a venir el penal. Atención. Despensan ahí. Tiene la inmejorable ocasión de empatar el encuentro. Que hace instantes le convirtió el gol Sixto González. Rivero. Que va de palo a palo. Le va a pegar esa pelota a Escobar. Que acomoda. Que hace el pocito en la tierra. El árbitro. Que manda más allá a los jugadores de la francesa. Le va a pegar el número nueve. Treinta y un minutos. Es el penal. Y se termina el primer tiempo. Escobar. Frente al balón. Dio la orden del juez. Escobar al arco. Arriba. El disparo. Se fue esa pelota. Desaprovechó la oportunidad del empate. Despensan ahí. Escobar le pegó muy fuerte. Lo quiso asegurar. Pero el balón se fue levantando. Se perdió por arriba. Y cuando se terminó el primer tiempo. Dijo el juez. El partido está dos a uno. A favor de la francesa. Vamos a la pausa. Y ya volvemos. Dijo el juez. Bien, amigos. Luego de la pausa vamos a retomar aquí en el club policial para vivir el segundo tiempo entre la francesa. Y despensan ahí. El encuentro está dos a uno a favor de la francesa. Va a arrancar este segundo tiempo. Las últimas indicaciones del juez. Con los arqueros todo dispuesto parece. Arrancó este segundo tiempo. Arrancó el complemento. Y ya va moviendo la francesa. La deja cortita Piguín ahí. Esa pelota va jugando. La jugaba Sisto hacia adelante con Walter. Gana Ceballos. Héctor en el fondo. González. Atención que va cortando Ceballos. Ramón va corriendo ese balón. Va saliendo. Jorge Rivero. Se hace dueño de la pelota. Y rápidamente va saliendo con Nini. Al recién ingresado. Nini hacia adelante con Sisto. La marca de Valdés. Avanza Escobar Ceballos. A un toque para Ramón. La va matando con el pecho. Le busca pegar. Ramón que pelea esa pelota. Saca desde el fondo. Zanabria. Walter González. La marca de Barducci. Se viene Walter. Le comete falta. En la altura de la mitad de la cancha. Tiro libre para la francesa. En el primer minuto del encuentro. Le va a pegar al balón Nini. Cha. Dio la orden el juez. Le va a pegar esa pelota a Nini. Nini lo va buscando. Sisto González. Que aguanta esa pelota. La marca de Barducci. Lo deja en el camino. En el borde del área. El centro. Saca a Burela. Le va quedando a Riquelme. La atención que Goniad no la puede dominar. Se la gana Piguín. Se viene Piguín. El número 9 de la francesa. Se la lleva de aquí para allá. Salía entre 3. Cuando Orellano se adelanta y le saca la pelota. Sale. Despensan ahí. Quería jugar rápido con Riquelme. Le va quedando a Escobar. La marca del número 6, Zanabria. Goniad. La pide González por la derecha. Sigue Goniad hacia adelante. Ahora Ramón Ceballos. La media vuelta enfrenta Chalarco. Se va abriendo por la izquierda. Ahora sigue Ceballos. La marca del número 15. El escano. Saca al escano. Ahora de pecho la va matando. Goniad la deja para Escobar. Despensan ahí. Que busca empatar el encuentro. Le va quedando a Valdés. A ver qué va a hacer el número 4. Valdés. Riquelme va pasando Escobar. Riquelme con el freno. Amaga a dar un pase. Riquelme la pelota. La abre para Héctor Ceballos. Sigue abriendo la pelota. Despensan ahí. Valducci la juega al medio para González. Ahí está. La va sacando. Va rechazando. El número 7, Nini. Le queda Ceballos que le va a pegar al arco. Desviadísimo el tiro. Desviado el disparo del número 5. Saque de meta para la francesa. Salen desde el fondo. Atención que Escobar le gana esa pelota. La tiene Ramón. La juega para Escobar. Se la va llevando. La tiene González. Ahí la va peleando. Escobar que también la viene a buscar. Escobar que gana ese balón. Se viene. El centro. Pega en el travesaño. Se salva. Se salva la francesa. Cuando Escobar fue a buscar el balón. Desbordó. Y en un centro casi centro. Fue al arco. Fue al arco. Pero se fue cerrando ese disparo. No sabemos si quiso echar el centro. O rematar al arco. La cuestión es que dio en el travesaño ese balón. Se va a venir el centro de Valdés. El centro que se va cerrando otra vez. Atención. Se fue esa pelota. Va a salir desde el fondo la francesa. Lo tuvo. Despensan ahí. Tuvo el empate. En tres minutos. De la segunda parte. Lo tuvo para empatar Escobar. Salve el pelotazo. Ceballos que gana. Ramón que está habilitado. Ramón y el balón. Atención. Busca receptor. Va pasando y va el pase para él. Por la derecha para Valdés. Rebota en cito. Esa pelota la va a buscar Ocisto. No la deja que se pierda por el fondo. Lo busca Walter. El balón se fue. Dice en línea. Saque de manos para Despensan ahí. Lateral ofensivo. Cuatro minutos. Veinte segundos. De la parte final. González va jugando con Escobar. La rebota de cabeza ahí. La va dejando para Ceballos. Ceballos. Ahora Barducci a ver qué va a hacer. Juega con Ceballos. Quería buscar. Pierde la pelota. Despensa. Ahí en el ataque. Piggin y el balón. Recordemos que está con diez hombres. La francesa cuando le cometió la falta. Fue expulsado Bruno Sellar cuando le cometió la falta al jugador de Despensan ahí. Y hoy en el penal quemarró Escobar en el final del primer tiempo. Tiro libre. Que tendrá a su disposición. Despensan ahí. Atención. Busca empatar el encuentro. Se viene el centro. Atención. La va a buscar. Ahí Burela. Rechazan en el fondo. Riquelme y una chilena. La pelota se pierde por el fondo. Saque de meta para la francesa. Empieza. Sale desde atrás. Héctor Fernández que no llega a esa pelota. El balón está en poder de Despensan ahí. Juega de manos. Goniad hacia adelante. Riquelme otra vez se apoya con su compañero. Goniad en la mitad del campo. Va buscando receptor. La tira hacia adelante. Ocampo que saca de cabeza. Le va quedando el balón a Fernández. Atención que va cortando por el medio. Walter González. También más cerquita. Ocampo. Fernández con la pelota. Va avanzando. Se viene hacia el medio. Corta. González. En Despensan ahí. La buscaba Nini. La pelota dio en la mano. Dice el juez. El balón es de Despensan ahí. En el fondo. Que va a salir. Alfonso Cariaga. Le va a pegar esa pelota. Alfonso. Y el pelotazo hacia adelante. Rechaza Héctor Fernández. Le va quedando el balón a Murela. Por la izquierda. Se viene Murela. Atención va hacia el medio. Murela le va pegando al arco. El arquero le embolsa. Como los antiguos. Ahí Rivero. Se queda con el balón. Y ya rápidamente va buscando el receptor. Sale con un pelotazo largo. Barducci que responde. De cabeza. Le va quedando Escobar. El rebote. De Sanabria. Le favorece. Le va quedando Riquelme. Ramón Ceballos. Adelantado. Dice en línea. Cuando se estaba haciendo el espacio ahí. Peleándose en el ataque. Invalidado todo. Tiro libre para la francesa. Le va a pegar Lescano. La deja corta ahí. Ceballos que gana. Le va quedando Riquelme. Va cortando Escobar por el medio. La pelota es para él. Se viene. Despenza ahí. Ahí está Escobar. La mata con el pecho. No pudo pegarle a esa pelota. Había hecho todo bien. No tuvo suerte. Le picó. Le quedó muy alta quizás. No pudo conectar. Se le había ganado muy bien. Se le había llevado con el pecho. Y no pudo pegarle a esa pelota. Lescano rechazando de cabeza. Le va quedando Héctor Fernández. La va buscando. Burela gana el número dos. Despenza ahí. Se apoya atrás con Goñat. El centro de Goñat. Falla Ocampo. Saca ahora sí. El número seis. Sanabria. Sixto González. Lo pone a correr a Piguin. Para que vaya por la derecha corriendo. La marca de Goñat. Se viene Piguin. A ver. Se viene el centro. Sixto González de cabeza. Fue alto el disparo. El cabezazo fue alto. Parecía que le cruzaba de palo. Y era gol. Si así era. Sanabria. Ceballos la tiene ahora. La marca de Walter González. El freno de Ceballos. Lo deja cortita ahí con González otra vez. Ceballos que la va buscando. La peleaba. Sanabria. El balón. Se despensan ahí. Rápidamente va jugando y la pone en juego. Ceballos. Valdés lo pone a correr por la derecha. Ceballos. Se viene el número cinco. Héctor. Y la pelota. Héctor que la deja cortita ahí con González. ¿Qué va a hacer González? El freno de González. Intentaba el centro. Más que centro le salió casi un disparo recto. Saque de meta. Va a salir la francesa. Piguín. Sale la francesa. Atención. La juega para Piguín. Piguín ahora sí en la mitad de la cancha. Piguín le ve de vuelta el rodeo. Da el balón en la espalda de Goñat. Le va quedando ahora Escobar. Recupera la pelota. Despensan ahí. La tiene Valdés. González está solito por la derecha. Juega hacia adelante para Escobar. Intentaba salir de su marca. La tiene ahora la francesa. Toca en el fondo Nini. Sanabria. Atención que lo va a presionar Escobar. Y le ganó esa pelota. Escobar está en las puertas del área. Arremata el arco. El arquero. Rivero. Que la contiene abajo el tiro. El disparo ahí. Complicado. Remate de Escobar. Bien respondió Rivero. Despensan ahí. Hace un largo rato que lo está presionando. Lo está metiendo en un arco. No pudo concretar las acciones que tuvo. Diez minutos. De este segundo tiempo. Dos a uno. Está ganando la francesa. Despensan ahí. Busca el empate. Busca a Burel a jugar rápido ahí. Con Riquelme. La tira el número diez. Avanza. Tiene campo para recorrer. Se viene por la mitad de la cancha. Riquelme hacia adelante jugando con Ceballos. Héctor que no va a llegar. Sí va a llegar antes. El número dos. Barreto. Que la manda al lateral. Que la manda al lateral. Despensan ahí que se viene. Riquelme. Que ya se preparaba para rematar. Podría haber intentado quizás meter un cabezazo ahí. Sale. Lo busca Héctor Fernández. Recupera Escobar. No hay falta todavía. Goñat. Sigue peleando Héctor Fernández. Sale muy bien de su marca. Goñat la tiene Ceballos. Mete el freno. Ahora la protege con la carrocería. Le comete. Falta. Infracción y tiro libre. Falta de Sanabria. Va a tener un tiro libre a su disposición. Despensan ahí. A ver quién le va a pegar. Alfonso Cariaga. Acumulando el balón. Chá dio la orden del juez. 12 minutos. Busca el empate. Despensan ahí. El centro de Cariaga se va abriendo. La busca González. Rechaza a Walter. Le va quedando a Ceballos. Remata Ramón. Da la espalda de Ocampo. Le va quedando a Piguín. Abre la pelota hacia el costado para que vaya subiendo. El número 10. Sixto González. La tiene Nini. González atrás se va mostrando. Domina la pelota. La marca de González. Juega Sixto. Piguín. La deja a un toque ahí para Nini. Lo pone a correr a Walter que estaba adelantado. Dice en línea de aquel lado. Va a salir. Despensan ahí desde el fondo con un tiro libre. 13 minutos de la segunda parte. Atención que nadie lo marca. Ramón Ceballos se viene por la derecha. Está en el área. La pelota se le fue larga. Se descuidaron ahí del número 7. Casi se le desprende. Por el fondo. En línea. Que marcaba saque de meta. El juez que marca tiro de esquina. La cuestión es que es tiro de esquina para... Para... Despensan ahí. Lo va a realizar Ángel Valdés. Atención. Se viene el centro de Valdés. Va al corazón del área. Se va poniendo Burela que la va buscando. Le va quedando Riquelme que puede rematar. Riquelme al arco. Por arriba esa pelota. Se pierde por el fondo. Va a ser salida... Para la francesa. En 14 minutos de esta segunda parte. Va saliendo Zanabria. Escobar cortando el juego. Riquelme a la que la buscaba. Le va quedando a Sixto González otra vez. Ahora a Escobar. Escobar cuando la que intentaba dominar. Se la había ido larga. Se venía a Piguín. Le comete falta. A esos de amarilla. Así. Amonestado. El número 9. Cuando Piguín se llevaba la pelota. Lo manoteó casi del cuello. Tiro libre para la francesa. Que está ganando el partido. 2 a 1. 15 minutos. De la segunda parte. Vamos a entrar a jugar los últimos 15. Del encuentro. Se viene el centro de Fernández. La va matando y la va sacando con el pecho. Ahora Ceballos. Le va quedando Escobar. Que rápidamente lo pone a correr. Alfonso Cariaga que va subiendo esa pelota. Zanabria que la protege. Cariaga que la busca. Saca de cabeza ahora. Y va saliendo Barreto. La manda al lateral. Lateral ofensivo para la despensa. Ahí que se viene. 15 minutos. De la segunda parte. Va jugando González. Con Valdés. La tiene Ángel. Un poquito más atrás está Barducha. A ver con quién se apoya. Con Ceballos. Héctor domina el balón. La marca de Ocampo lo mira ahí. De cerca. La media vuelta de Ceballos. Lo dejó en el camino su marcador. Se viene Ceballos. La filtra hacia el medio para Escobar. Escobar de aquí para allá. Dejó un hombre en el camino. No se la pudo llevar. Le quedó atrás la pelota. Ahora se va corriendo. Piguín. Se viene Piguín para liquidar el partido. Piguín frente al arquero. El arquero que va saliendo. Piguín que intentaba dejarlo en el camino. Muy buena. La acción de Orellano. Saliendo a cortar. Le ganó ahí el duelo al número 9. Cuando se venía frente. Para quedar mano a mano. El balón. Se fue al lateral. La mandó Orellano. Es de la francesa. 16 minutos. Lo tuvo Piguín. La pelota es para él ahora. Se le muestra Héctor Fernández. Ahí muy cerca. Decide jugar con Sisto González. La media vuelta. Está en el borde del área. Sigue Sisto. Pierde con Ceballos. Recupera el balón Héctor. Pase corto para Riquelme. La media vuelta ya. Va. Está buscando receptor. Sigue Riquelme avanzando por la mitad del campo. Le corta ese juego. Walter González. La viene a buscar Ángel Valdés. Valdés hacia el medio. Va. La deja cortita ahora hacia adelante con González. Se viene González. La marca de Walter González. Intentaba nuevamente el centro. Alfonso Cariaga que se la pedía ahí. El balón. Se pierde por la línea final. Va a ser saque de meta para la francesa. La cámara mía. Los planos. Los planos. Se retiró Zanabria Ingresó con la número 13 Aguirre El cambio en la francesa Que está ganando el encuentro 2 a 1 17 minutos 40 segundos De esta parte final Le va a pegar Héctor Fernández a la pelota Levanta la mano El recién ingresado Aguirre El balón es para Piguín Atención al pique La viene a buscar Sisto González Burela que va sacando desde el fondo La tiene Valdés Riquelme ahora un toque jugando con Ceballos Viene a buscar ese balón Aguirre abre la pelota Ahora por el medio para Escobar Escobar que la va jugando para Riquelme Que la va matando con el pecho La va jugando hacia el medio La va sacando ahora Barreto Que cobró el juez Falta infracción Falta en ataque Va a ser tiro libre para la francesa Que va a respirar desde el fondo Sale Fernández La va buscando Piguín rechaza La repele ahí desde el fondo Goñat La busca Escobar Aguirre que pone el cuerpo Escobar que pelea con todos Aguirre La deja para el campo Que la pone en órbita arriba Para que vaya peleándose Piguín El balón es desde Spensan ahí A ver si la deja salir o qué No se fue la pelota Aguirre pierde con Escobar Pide la falta Aguirre No va y sigue Escobar Sale muy bien Se viene el número 9 Avanza Despensan ahí en el ataque Déjelo venir Aguirre avanza ahora Ceballos Ramón Lo marca de cerquita Barreto La viene a buscar Escobar ahora La deja para Alfonso Caleaga Que la va filtrando para Ramón Ahí está el arquero Que va saliendo Ramón Al arco Esa pelota Se fue alta Y desviada Saque de meta Para la francesa Con uno menos Está la francesa Que está ganando el encuentro Dos a uno Lo viene a buscar Héctor Ceballos Juega el número 5 Se adelante con Escobar Atención que se viene Escobar Le puede pegar al arco Escobar con la pelota Sigue el número 9 Escobar La viene a buscar Ramón Ceballos Atención que le puede quedar La pelota ahí En tanto rebote Ahora sale La francesa con Aguirre Lo buscaba Piguín Corta Héctor Ceballos Se viene Ceballos Atención que puede acelerar La deja para Burela Que puede rematar Burela está ahí en las puertas del área La juega para Riquelme Le va quedando a Ramón Ceballos Que remata El arquero la va dominando No pudo conectar con mucha fuerza Despacito le pegó esa pelota Riquelme Que parece que le rebotó Y por eso le quedó a Ramón La cuestión es que Domina Jorge Rivero Que va a salir en la francesa Sale el pelotazo largo Piguín que no va a llegar Se pierde por la línea lateral Es de manos Van a despensan ahí 20 minutos 40 segundos Vamos a empezar a jugar Los últimos 10 Del encuentro La tiene Escobar La pierde la pelota Ahora con Piguín Pisa el balón Piguín sale en la media vuelta Muy bien Se viene el número 9 Jorge Jorge Piguín la filtra Para que vaya corriendo Walter el arquero que va saliendo Se anticipa Orellano Y gana esa pelota Va saliendo de manos Con González Sube González El freno Burela que se va mostrando El balón es para él En la mitad de la cancha Walter González Que presión y surte efecto Ahí la tiene Piguín Piguín el arquero que va saliendo De Anorellano En las rodillas Se salva Despensan ahí Piguín Creo que se apresuró Quizás en disparar La tiene Valdés Ahora La va jugando Por la derecha Para que vaya subiendo Alfonso Cariaga Cuando Le cometen falta Le cometió falta Nini A ver que cobraron Amonestado Nini En la francesa Se viene un cambio En la francesa Ahora Se retira Walter González A la cancha Jorge Rivero El doctor Al campo de juego Luego de una lesión De ocho meses De recuperación Le va a pegar A esa pelota Riquelme Brazos de jarra Para él Un solo hombre En la barrera Y es Sixto González Ya dio la orden El juez Se viene Despensan ahí En busca del empate El centro Con los puños Ahí la vuelve a meter Valdés La chilena La chilena Ahí de Burela La pelota La veían pasar Todos Se perdió Cerquita Del palo izquierdo Del arquero Va a ser saque De meta Para la francesa Va saliendo Héctor Fernández La va matando Con el pecho Sixto González Muy bien No la dejó salir La buscaba Rivero Le comete falta Tiro libre Para la francesa 23 minutos De este segundo tiempo 2 a 1 Está ganando el equipo Roji Negro Héctor Fernández Y el balón Le va a pegar Esa pelota Se viene El centro La va buscando Piguín La va dejando Ahí La intentaba Dejar de cabeza Para Sixto González Que estaba por la izquierda El balón Se fue por el fondo Va a ser salida Desde el arco Para Despensan ahí Orellano Cortito Jugando con Burela Rivero Que viene a presionar Ahí Adelante Jorge Cortaba el juego El balón Despensan ahí Lateral Defensivo Ángel Valdés Juega de manos Con Héctor La marca De Ocampo Sale Héctor De la marca Lo camisetearon Ahí Le cometen falta Tiro libre Para Despensan ahí En la mitad Del campo Lo va a realizar Riquelme En 24 De este Segundo tiempo Burela Y el Sergio Atención Lo va buscando González La busca Alfonso Cariaga La rechaza Y la manda Al córner Me parece Que fue Barreto Tiro de esquina Desde la oreja Derecha Para Despensan ahí Que se busca Busca empatar El partido 24 minutos 53 segundos Vamos a entrar A jugar Los últimos 5 minutos Del partido A ver El centro De Valdés La va buscando González Falla Burela La saca ahora Aguirre Le va quedando Héctor Ceballos Que la mata Con el pecho Le va pegando Baja bruscamente Esa pelota Cuando la adobina Rivero Que ya la pone En juego Lo van buscando A Piguín La marca De Héctor Ceballos Piguín Con el balón Le comete Falta Falta Del número 5 Tiro libre Para La francesa Amonestado Un hombre De la francesa Amonestado Jorge Rivero En la francesa El número 13 Héctor Fernández González En la barrera A ver La pide Aguirre Por la derecha Fernández Y el centro Tiene que sacar Descobar De cabeza Ahí Le va quedando Ahora Héctor Ceballos La va dejando Para Valdez Ahora Ceballos Nuevamente va avanzando Lo marcan dos hombres Sigue Ceballos Va cruzando la mitad Va cruzando la mitad del campo Ya avanza Ceballos Hasta que buscó la falta Y lo consiguió Falta Tiro libre Para Despensan Ahí Riquelme Con el balón 26 minutos De la parte final Se termina El encuentro Le va a pegar Escobar A esa pelota Escobar Y el centro Le va quedando Héctor Ceballos Ahí Intenta rematar La va bajando Ahí está Ramón Hay Burela Que se puso en el camino Burela con la pelota Ceballos al arco Por arriba La quiso hacer Deboquillada Esa pelota Casi El gol Se perdió Por el fondo Saque de meta Para la francesa 27 minutos Del segundo tiempo Vamos hasta los 30 Se termina el encuentro Está ganando la francesa 2 a 1 Sale Héctor Fernández Aguirre Que no puede llegar Ese balón Se va por el costado Esa pelota Es de mano Para la despensan Ahí Riquelme La marca de Aguirre Riquelme la ve de vuelta Hacia atrás Apoyándose con Escobar Casi Defensor Escobar Hacia adelante Va jugando Se anticipa en el fondo Muy bien Nini Gana esa pelota Le va quedando a Héctor En la mitad del campo Ceballos Y el balón La ve hacia la izquierda Para Goniad Goniad que la va metiendo La busca Ocampo La rechaza ahora Le va quedando esa pelota Le cae a Ángel Valdés Valdés y el centro Baja centro Fue al arco La va dominando Rivero Ahora Que se tira el piso Para hacerse dueño De la pelota Sale Rivero La busca Piguín Domina Piguín ahí Lo marcaba Héctor Ceballos Le va quedando campo A ver si acelera La francesa abre Hacia a la izquierda Para que vaya subiendo Sixto González Que mete el freno González Le va a robar por atrás La descarga para Aguirre Por la derecha Aguirre Ahora el centro Fue pasado Fue Pensando en alguna proyección De algún compañero Pero nadie se proyectó Orellano Escobar ahora Escobar y el pelotazo Le va a caer esa pelota Ángel Valdés La baja muy bien A la pelota Nini Que la había ganado Pero después Se la dejó nuevamente Para él Para que recupere Valdés Escobar Escobar que Levanta una mano Marca la seña Ahí va desde el piso Héctor Fernández Rechazando Le va quedando El balón a Riquelme Hacia la izquierda Para que vaya subiendo Goñat Se implora el centro El centro de Goñat Va sacando Le va quedando Héctor Fernández Riquelme que la busca Le queda atrás Esa pelota Igualmente así Se la lleva La deja para Aguirre Por la línea Va pasando Héctor Fernández Atención que está Rivero por el medio La media vuelta De Piguin A ver si lo ve a Rivero El freno ahora La marca de Escobar Va avanzando Piguin Se viene la francesa Avanza el número 9 Piguin que se cae Último hombre No era eso juez Pierde la vertical Jorge Piguin Cuando se venía solito Al ataque Tiro libre para la francesa Que está ganando el encuentro 29 minutos 55 segundos Va a tener la última pelota Del partido Lo va a pegar Piguin Hay dos hombres del banco En el medio Dicen algunos Se viene Piguin Va al arco Un desvío La va buscando Rivero La pelota Se pierde por el fondo Va a ser tiro de esquina No va a ser nada Porque el juez Marca el final del partido Ganó la francesa 2 a 1 Frente a despensan Ahí Dos golazos Perdió la primera fecha De clausura El último campeón Le ganó La francesa 2 a 1 Gracias por habernos Acompañados En las cámaras Luchy Escobar Y quienes habla Rodrigo Quintana Les trajimos El deporte de la liga De la amistad En San Javier Nos vemos Hasta la próxima Chau chau Fue una producción De Gigacom